Saludos amigos, nos encontramos esta tarde transmitiendo nuestro programa Conoce Más de lo Nuestro. Nos encontramos aquí en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York. Esta tarde nos visitan dos personas muy especiales para nosotros, el dúo Marfe, a quien le damos la bienvenida. Me encuentro aquí con... Marlon Alarcón, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar en esta ciudad de Nueva York, promocionando nuestro sencillo Sentirte Mía. Así es, y también me acompaña aquí. Hola, ¿qué tal? Fernando Crespo, mucho gusto, perteneciente al dúo Marfe. Es un placer para nosotros encontrarnos este día aquí en la Gran Manzana. ¡Wow! Muy bonito, muy buen recibimiento por los medios. Muchísimas gracias. Así es, y ellos se encuentran de gira de medios. Ellos también van a estar en Premios Unidad, pero vamos a dejar que ellos más adelante nos cuenten un poquito más acerca de ello. Para empezar, me gustaría que nos cuenten un poquito más aquí con Marlon acerca de Marfe. ¿Qué en sí significa Marfe? Bueno, Marfe es la fusión de nuestros nombres, Marlon y Fernando. Pues escogimos un nombre, este nombre porque creemos que es muy comercial. Y estamos aquí presentes para ofrecer un material discográfico muy bueno, muy a lo latino para toda nuestra gente latina de todo el mundo. Pues muchísimas gracias por el espacio, Midred. Y qué les diré, estamos muy contentos de estar aquí. Muchas gracias. Y también ustedes se encuentran ahora promocionando su sencillo, tienen una canción muy bonita que ya hemos tenido la oportunidad de ver el video. Cuéntame acerca de esa canción, Sentirte Mía. Así es, en este momento nos encontramos promocionando nuestro tema, Sentirte Mía. Una canción que habla de amor, una canción que habla de conquista. Y viene acompañado de un video musical muy interesante. Lo pueden encontrar en YouTube, en nuestra página de YouTube. Solamente tienen que poner Marfe y buscar el tema, Sentirte Mía. ¿Y cómo ha sido el recibimiento de ustedes aquí en La Gran Manzana? Cuéntame cómo están esas vibras. Bueno, bueno, qué les diremos. Estamos muy emocionados de estar presentes. Pues el recibimiento de todos los medios, excelente. El día de ayer estuvimos reunidos con todos los artistas de aquí, de Nueva York, de Ecuador. Igual, muy contentos. El recibimiento excelente de parte del cónsul, de parte de todos los medios. Fue magnífico. Qué bien, excelente. Sé también que se encuentran trabajando en otro material escográfico. Cuéntanos un poquito más. Así es. Estamos trabajando ahora mismo en el próximo sencillo. Ya está listo el tema. Lo vamos a lanzar el Día de la Madre. El tema se titula Estar con ella. También viene acompañado de un hermoso video. Es una canción universal. Estamos tratando de dedicárselo a ella, como dice la canción. Entonces, qué mejor fecha para lanzarlo el Día de la Madre. Qué bien, excelente. Háblenme acerca del propósito de ustedes. Sé que están de gira de medios, ¿verdad? Pero también ustedes vienen con otro propósito y es que ustedes van a estar en premios unidad y están nominados en una categoría. Cuéntenme. Sí, precisamente estamos aquí, bueno, como tú dijiste, Midred, en la gira de medios y también tenemos la dicha de estar nominados a premios unidad. Muchísimas gracias a Henry Anes por el acogimiento que ha tenido con nosotros y estamos nominados para mejor dúo y solista. O sea, para nosotros es un triunfo ya estar aquí en Nueva York, promocionando nuestros sencillos, estar con ella, pues es algo gratificante para el dúo. Excelente. ¿Qué experiencias positivas ustedes han tenido como dúo? Bueno, como dúo nuestras experiencias son fantásticas porque el mismo hecho de fusionar dos estilos, de fusionar dos voces, creo que hicimos algo diferente, algo fresco, pues las experiencias han sido magníficas. Estamos viajando juntos, estamos grabando juntos, practicando casi siempre y compartiendo juntos muchas anécdotas que nos van pasando, riéndonos y todo eso. Entonces es fantástico, fantástico compartir junto a Marlon. Excelente. ¿Qué podemos esperar de Marfe más adelante? Bueno, como dijimos Marfe viene cargado de sorpresas, precisamente tenemos ya el lanzamiento, como dice Fernando, de nuestro segundo tema que es estar con ella, un tema que le cantamos, un tema universal, le dedicamos a todas las mujeres, no es un dedicado a que se iba a mi novia, sino a todas las mujeres, niñas, madres, abuelas, tías, sobrinas, a todo, a todo en general, recalcamos, resaltamos la belleza y el amor hacia la mujer. Eso tenemos y venimos con muchos más temas, pero utilizamos la estrategia de sacar un tema por vez. Entonces estamos haciendo eso para que nuestra gente esté siempre a la expectativa de nosotros, esté pendiente del dúo Marfe. Marfe se viene con muchas sorpresas, muchas sorpresas. Qué bien, excelente. ¿Dónde nosotros podemos localizarlos a ustedes en las redes sociales? Pues el video musical lo encuentran en Marfe, como es en YouTube, solamente tienen que escribir Marfe y el tema Sentirte Mía. Y también nos encuentran en Facebook. Nuestro fanpage, marfeoficial.com, nuestro Twitter como aroa Marfeoficial y nuestro canal de YouTube, como tú dijiste, Fernando, sí. Marfe estar con él, sí. Excelente. ¿Algo más que ustedes quisieran agregar? Pues sí, Mildred, agradecerte a ti personalmente por esta gran acogida. Nos sentimos sumamente halagados con esa bienvenida que tú nos diste, con esta inmensa amistad que nos estás brindando. En lo personal te agradezco mucho a ti. Agradezco muchísimo a todos los medios que se dieron el gusto de abrirnos las puertas y compartir un rato con ellos. Muchísimas gracias a mi gente linda que vive aquí, que radica en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de los Estados Unidos. Y un saludo muy inmenso para todos nuestros compatriotas fuera y dentro del país. Muchas gracias. Y de parte de Club Gondumex Media es un placer para nosotros estar compartiendo con ustedes y con nuestro público. Contrataciones, estamos también, pueden contactarme a Mildred Burgos, a nosotros aquí en Club Gondumex Media, y podemos dar todas las informaciones que ustedes quieran saber acerca de este grupo dinámico que está revolucionando en las redes sociales y que está muy pegado en Ecuador y que está sonando aquí en la ciudad, en la capital del mundo, Nueva York. ¿Algo más que tú quieras decir, Marlon? Nada más, Mildred, pues agradecerte inmensamente por la acogida que has tenido con nosotros y a toda nuestra gente latina. Un abrazo fuerte de parte del dúo Marfe, pues tenemos muchas sorpresas y ya saben, espérenos siempre. También que presentemos también a su productor. Que pase adelante, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Mucho gusto, pues muchísimas gracias por la invitación. Estamos felices, contentos de estar aquí en este hermoso día, pues compartiendo con todos ustedes. Cuéntanos un poquito acerca de cómo están trabajando ustedes con Marfe. Bueno, pues el proyecto salió a la luz, ya pasó por el estudio, ya pasó por todos los procesos necesarios y pues ya lo pueden ustedes disfrutar en altísima calidad, tanto en el video como en la parte musical. Excelente. ¿Qué más podemos esperar de Marfe contigo como productor? Bueno, pues estamos ya en el proceso de nuestra segunda producción, pues ya está prácticamente terminada. Va a ser una sorpresa para el mes de mayo, para todas las madres y para todas aquellas personas que están siguiendo este dúo que promete muchísimo en el mundo, en el Ecuador, sobre todo para toda nuestra gente latina. Pues muchas gracias y bienvenido aquí a la ciudad de Nueva York. Pues estamos muy felices, muy contentos, esperamos que nos sigan. Y pues nada, Marfe para ustedes desde Nueva York en Times Square. ¿Y qué les parece si les dejamos el video para que las personas disfruten de él? Pues sí, aquí les presentamos para ustedes, para nuestro público hermoso, el video de nuestra producción musical titulada Sentirte Mía. ¿Por qué? ¿Puedes dormir? Déjame sentir el rojo suave de tus labios Déjame sentir el roce tierno de tus manos Hoy quiero besar cada pliegue de tu cuerpo Quiero descubrir junto a ti aquella mujer Déjame sentir la ternura de tu cuerpo Deja que mis manos guíen cada movimiento Hoy quiero sentirte mía Y calmar el miedo de aquella pequeña niña Está deseosa de calmar su sed intensa de amar Y de tocar un arco iris con sus manos Que siente que todo el amor se vino a nuestro alrededor Y está formando un paraíso diferente Solo de dos Déjame sentir el rojo suave de tus labios Déjame sentir el roce tierno de tus manos Hoy quiero besar cada pliegue de tu cuerpo Y quiero descubrir junto a ti aquella mujer Déjame sentir la ternura de tu cuerpo Deja que mis manos guíen cada movimiento Hoy quiero sentir la ternura de tu cuerpo Y calmar el miedo de aquella pequeña niña Que está deseosa de calmar su sed intensa de amar Y de tocar un arco iris con sus manos Con sus manos Que siente que todo el amor se vino a nuestro alrededor Y está formando un paraíso diferente Diferente Solo de dos Está deseosa de calmar su sed intensa de amar Y de tocar un arco iris con sus manos Que siente que todo el amor se vino a nuestro alrededor Y está formando un paraíso diferente Solo de dos 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 Oh 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 Déjame sentir el rojo suave de tus labios Déjame sentir la ternura de tu cuerpo Hoy quiero sentirte mía Y calmaré el miedo de aquella pequeña niña ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!